Música Estuvimos, celebramos una reunión privada con el Procurador General de la República, con el licenciado Murillo Karam, y le platicamos, le entregamos una carpeta con los anexos y con una relatoría de hechos de todo el procedimiento legal que siguió el grupo parlamentario del PAN en el Senado a través de mi conducto en una reclamación que hicimos ante la Corte Federal de Corpus Christi en Estados Unidos en relación a dinero incautado al ex tesorero del gobierno de Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández y que en días anteriores derivó en un procedimiento igual al ex gobernador Jorge Torres López. Le hacemos cuenta al procurador de este procedimiento, le decimos, le explicamos situaciones que luego se integraron otros 12 asuntos que ya tenía una juez de San Antonio, Texas que tiene confiscados, incautados bienes inmuebles y cuentas en efectivo del propio Javier Villarreal que en total suman más de 26 millones de dólares que al tipo de cambio al día de hoy son más de 300 millones de pesos de los coahuilenses porque la autoridad estadounidense cuando incauta estos bienes dice que son producto del robo de la malversación de fondos públicos de gobierno de tal forma que le estamos pidiendo al procurador porque estamos en un punto en el que tiene que colaborar el gobierno federal así nos lo hizo ver la autoridad estadounidense y estamos aquí pidiendo su colaboración al gobierno federal para que nos ayude a recuperar y traer de vuelta esta cantidad que suma más de 300 millones de pesos que están en el poder de las autoridades estadounidenses y que son de los coahuilenses por eso venimos aquí vamos a hacer un procedimiento de coordinación con ellos para entregarles el asunto que inició el grupo parlamentario del PAN del Senado de la República ¿Qué fue lo que les comentó el procurador? por supuesto nos atendió bien, nos escuchó y vamos a entablar una reunión de trabajo nosotros con personal de la Procuraduría General de la República para ponernos de acuerdo y coordinarnos para que nos coordinemos nosotros mismos primero y posteriormente con las autoridades estadounidenses y los abogados que nos llevan el caso en Estados Unidos ¿Hay confianza en la respuesta a la actuación que pueda tener la PGR? Yo confío que harán su trabajo de manera apropiada el gobierno del estado de Coahuila no lo ha hecho pero yo confío que el gobierno federal en la persona del procurador va a colaborar y en este sentido vamos a seguir trabajando para recuperar lo que es de los coahuilenses y que no pase lo que lamentablemente tiene a Coahuila hoy como el endeudamiento grosero que padeció Coahuila producto del moreirazo y que hoy nos tiene como un estado endeudado y que no se ha hecho justicia Lo que sí es interesante decir bueno, este es el producto del esfuerzo que hizo el grupo parlamentario del PAN de lograr en el último día que se tenía como plazo para que esos recursos pasaran al gobierno federal en Estados Unidos de interponer los recursos para que ese recurso tuviera la reclamación necesaria y a partir de ahí se detectaron otras 12 cuentas y como ya lo mencionó nuestro compañero senador Luis Salazar pues suman casi 26 millones de dólares el detalle está que ya estamos a un punto en que ese recurso puede devolverse al país pero no se lo pueden entregar al grupo parlamentario porque es recurso del gobierno del estado de Coahuila y lo que estamos planteando es si no lo va a reclamar el estado de Coahuila pues que lo haga la PGR para que ese recurso entre al gobierno federal y no se vaya a quedar en cuentas norteamericanas en virtud pues de que fue parte de los desvíos que se hicieron durante los gobiernos anteriores creo que este es un buen avance esperemos que el procurador en los próximos días ya nos dé una respuesta al planteamiento y bueno, felicitar a los senadores por Coahuila a Silvia y a Luis en virtud pues de que han hecho todo este esfuerzo para lograr que el dinero de los coahuilenses no se pierda en cuentas norteamericanas ¿La autoridad de Coahuila simplemente no ha hecho nada? No ha hecho nada a pesar de que se le pidió al gobernador que presentara el expediente donde están las denuncias pertinentes con lo cual podrían ya devolver el dinero a Coahuila el gobernador hizo oídos sordos y no ha reclamado este recurso por eso es que acudimos a la Procuraduría General de la República ¿Habrá de alguna acción parlamentaria en contra del gobierno? Pues mira, lo que primero queremos es que el recurso se recupere y esperemos que la PGR actúe Estamos confiados Estamos muy confiados en que la PGR hará su trabajo lamentablemente que no se vio así en Coahuila y por eso estamos aquí queremos que se haga justicia y que se regrese ese dinero a los coahuilenses que de ahí es ¿Perdón, si digas a mí, no les agradezcan sus nombres, por favor? Sí, Silvia Garza Galván, senadora de la República por Acción Nacional de Coahuila ¿Y la acompaña? Mi coordinador, el senador Jorge Luis Preciado y mi compañero, también senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar Le agradezco mucho ¿Has ofrecido algún llamado a los manifestantes en este día? No, yo creo que el gobierno de la ciudad tiene que hacer su trabajo entendemos el día, no es 2 de octubre se conmemora pues un aniversario más de Tlatelolco de la matanza en Tlatelolco y bueno, creo que es un día para reflexionar lo que ha pasado y lo que está por suceder en nuestro país Yo justifico la libre manifestación de las ideas y las protestas lo que no justificamos es que estas perjudiquen al resto de los ciudadanos que vienen a trabajar o a sus escuelas y pues el cierre de las calles pues no es lo más adecuado y no es la mejor forma pero pues falta que la autoridad se faje los pantalones y ponga orden pero bueno esperemos que atienda el llamado de los ciudadanos no el mío de que la gente está muy molesta con esta situación gracias